Vale, gracias. Muchas gracias, presidenta, señora ministra, señorías. Hoy intervengo en nombre del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, prácticamente sin voz, para preguntarle por una cuestión que seguramente no va a ocupar portadas en nuestro país, pero que, sin embargo, compromete el presente y el futuro de todo él. Su partido, señora Monserrat, ha convertido a nuestro país en un país líder y estamos en lo alto de la tabla. El problema es que estamos en lo alto de la tabla en una cuestión que a nosotros personalmente nos avergüenza. España es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil. Solo estamos por detrás de Rumanía. Esto, no sé si es lo que consideran ustedes, marca España. Desde luego, para nosotros no lo es. En Unidos Podemos creemos que un país democrático no puede asumir casi dos millones y medio de niños y niñas que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, prácticamente uno de cada tres. Eso significaría, dentro de esta bancada, que toda la bancada, si nosotros fuéramos los niños y niñas de este país, toda la bancada del Partido Socialista y toda la bancada del Partido Ciudadanos estaría en riesgo de pobreza o exclusión. Una de las cosas que más nos preocupaba en el equipo cuando estaba preparando esta interpelación era que lo negara. Que negara que la pobreza infantil es realmente un problema en nuestro país. ¿Y por qué nos preocupaba que lo negara? Porque algunos, antes que usted, ya lo han hecho. Cuando Yolanda Díaz, aquí presente, le preguntaba al señor Feijóo por la malnutrición en Galicia, él lo negó. También el señor Montoro, que se ha ido, dijo que los informes de Caritas no se ajustan a la realidad y que mezclan conceptos. Me imagino que ahora que por fin han tenido que preparar ese informe preceptivo para el Comité de Derechos de la Infancia, no me negará que la pobreza infantil en nuestro país es un problema, que la pobreza tiene rostro infantil en nuestro país y que las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento no han tenido prácticamente ningún efecto. Y le leo textualmente del informe que su Gobierno va a presentar al Comité. La crisis financiera global, iniciada en 2008, provocó en nuestro país una de las mayores crisis económicas y laborales de la historia reciente, siendo las familias las que han sufrido con intensidad sus efectos negativos, especialmente aquellas con niños incrementándose las tasas de pobreza infantil. La recesión no ha impactado uniformemente sobre la población, por lo que las familias con hijos a su cargo, sobre todo las monomarentales y numerosas, se han visto especialmente afectadas. Además, una de las características fundamentales que tiene la pobreza infantil en nuestro país es que la brecha entre los hogares con niños y los hogares sin niños se aumenta cada día, se está ampliando rápidamente. Y también la brecha entre los adultos y los niños. Decía efectivamente la señora Bañez antes que las personas mayores han sido una línea roja para ustedes. Es cierto que las personas mayores han estado más protegidas por las pensiones, pero ¿qué ocurre con los menores de 18 años? Pues ocurre esto, y es que la pobreza infantil se incrementa a toda velocidad. Una de las cosas que más me preocupa en esta cámara siempre es que hablamos de datos gravísimos y, sin embargo, nos cuesta, en mi opinión, ponerle rostro a esas personas que sufren cada día. ¿Qué es ser un niño o una niña pobre en el siglo XXI en nuestro país? Pues son cosas como esta. Son cosas como que tu mamá de 52 años ingrese 300 euros al mes, que es la pensión que le pasa a su exmarido, y que con eso tenga que pagar la luz, el agua, el colegio y todo lo demás. Es que tu mamá se haga mayor y ya no le cojan en ningún sitio y tenga que poner bocadillos, cobrando una miseria. Es dormir con tu padre, con tu madre, con tu hermana en la misma habitación, porque tu casa es demasiado pequeña. Es pasar frío, mucho frío en invierno, ahora que vienen las vacaciones de Navidad, y mucho calor en verano. Es jugar al fútbol, ¿quieres jugar al fútbol? Sí, es jugar al fútbol, pero solo, porque no te da para pagar la cuota de ningún equipo que cuesta 180 euros al mes. Es también empezar el cole sin todos los libros, y que te avergüences, porque tus libros siempre están usados o pintados. Es que tu madre tenga que elegir entre llevarte al dentista o comprar esos libros. Es ir a clase sin desayunar y comer por primera vez un sándwich a las 11 y cuarto. O es el miedo a que te desahucien. Como decía Daniel en ese informe que se presentaba recientemente de enclave y la paso de infancia y desahucios, tener miedo a quedarse en la oscuridad y a que te olviden. Miedo a dormir en la calle en un banco. Ser niño o niña en riesgo de pobreza en nuestro país es que se vulneren tus derechos. Tu derecho a la educación, a la salud, a la vivienda aligna, al juego, o todos estos a la vez. Me gustaría que le preguntara a su compañera de partido, Maricarmen Dueñas, la diputada por Melilla, por los niños y niñas que viven en la calle, en Melilla, que esnifan pegamento y sufren todo tipo de violencias. O acérquese cualquier día que venga a Madrid al Parque de Santa Eugenia, donde también hay niños tutelados por la Comunidad de Madrid que duermen en la calle. Sin ir más lejos, en Navarra, de donde yo vengo, la Cruz Roja ha tenido que volver a hacer recogida de juguetes en Navidad cuando hacía muchos años ya que no lo hacía. Esos son los niños y niñas de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de sus políticas y a todos ellos nos debemos. Si queremos defender los derechos de la infancia en nuestro país, tenemos que garantizar los derechos de todos los niños y las niñas, porque un derecho solo es un derecho si se aplica a todos los niños y niñas. De momento, ninguna de las medidas que se ha puesto en marcha ha demostrado ser eficaz para reducir la tasa de pobreza infantil. Es más, la pobreza infantil no hace más que crecer y crecer en nuestro país. Pues alcanza el 35,4% en menores de 16 años, según datos del INE. En 2014 se incrementó un 3,5% y lleva tres años al alza. Y ya sé que me va a hablar de política de empleo. Me va a decir que la mejor política para luchar contra la pobreza infantil es una política de empleo. Le voy a pedir que no lo diga y le pido que no lo diga porque desde hace 25 años la pobreza infantil en nuestro país ronda el 20%. Se ha demostrado incluso en esas épocas que ustedes llaman de bonanza económica que la pobreza infantil es un problema estructural y que necesita de políticas específicas que luchen contra la pobreza infantil. Los niños y las niñas de nuestro país han esperado ya demasiado y creo que es el momento de que nos pongamos en serio a resolver esta situación. Han pagado un precio demasiado alto y yo creo que no deben seguirlo pagando nunca más. Además, en estos años hemos visto cómo obtener un empleo no garantiza salir de la pobreza porque su reforma laboral nos ha hecho también líderes en otra cosa y es precisamente la precariedad. Tampoco le voy a pedir que no insista una vez más en el Plan Nacional de Acción por la Inclusión Social o el PENIA o las reformas que han hecho en la legislación del sistema de protección y no quiero que hable de ellas porque creo que la sociedad civil está bastante cansada ya de que se ponga el Partido Popular medallitas con las reformas legislativas cuando todas estas legislaciones que podrían estar muy bien sin la adecuada financiación son solo papel mojado. Y querría saber, por ir concretando, creo que mucha gente en sus casos le interesará saber si en este año 2017 vamos a seguir estando a la cola de la inversión en infancia de la Unión Europea. Como sabe, las Naciones Unidas ya nos han llamado la atención, le han llamado la atención a su Gobierno por dedicar únicamente el 1,3% del PIB cuando la media de la Unión Europea está en torno al 2,4%. ¿Cuál va a ser el porcentaje del PIB que piensa aumentar en la inversión en la infancia en el año 2017? Le pido que diga una cifra, que se moje un poco. ¿Va a tener en cuenta su Gobierno la recomendación europea de invertir en la infancia, que es ya de 2013? ¿Se va a comprometer el Gobierno con un pacto de Estado para la inversión en la infancia? Es algo que, como sabe, llevan demandando ya hace varios años UNICEF, la Plataforma de Infancia y ya han firmado más de 150.000 personas en nuestro país, además de distintas entidades. ¿Cree que 48 millones de euros para un fondo de lucha contra la pobreza infantil es suficiente para afrontar la situación de emergencia social? ¿Usted cree que las noticias oportunistas, como las de ayer, que son únicamente generalidades, sin ninguna concreción y bastante oportunas para la interpelación de hoy, van a acabar con la pobreza infantil? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese informe preceptivo en materia de infancia que tiene que acompañar a los presupuestos generales del Estado? Bueno, yo le diré mi sensación. Mi sensación es que, una vez más, los niños y las niñas de nuestro país van a estar a la cola en las prioridades presupuestarias de nuestro país. Creo que cuando haya que elegir entre rescatar autopistas o rescatar a la infancia, van a volver a elegir a las autopistas. Y esto es algo que creo que no podemos tolerar por más tiempo. Ha tenido que llegar nuestro grupo parlamentario al Congreso para que se pongan a hablar de pobreza energética. Y créame, a pesar del acuerdo que anunciaron ayer, a mí me cuesta creer que quienes pretenden acabar en consejos de administración de las grandes eléctricas, al acabar su mandato, vayan a luchar de manera efectiva contra la pobreza energética. Y como siempre dicen que no solemos hacer propuestas, que no somos concretos, yo le he traído propuestas muy concretas para que vean que sí sabemos también gobernar de manera eficaz. Le propongo que no hagamos política partidista con este tema porque el esfuerzo de las personas decentes en nuestro país que han tratado de solventar un poco la situación de sus vecinos y vecinas que lo estaban pasando mal ha sido encomiable, verdaderamente encomiable y creo que hay que reconocerlo desde aquí. Se han creado cientos de bancos de alimentos, otras iniciativas de solidaridad, como la que este mismo día hoy se celebra en esta Cámara de Recogida de Alimentos. Pero yo creo que es hora de pasar de la solidaridad al derecho. La gente no debe suplir una obligación que es del Estado y un día como hoy no vamos a traer carros a un lugar en el que podríamos legislar para que nadie pasara hambre en nuestro país. La garantía de derechos pasa por aprobar medidas que respeten la dignidad de nuestra gente y que no les obliguen a hacer cola delante de los servicios sociales o delante de una parroquia. La medida que se ha demostrado más eficaz para acabar con la pobreza infantil es la prestación por hijo a cargo. ¿Tiene pensado el Gobierno aumentar la prestación por hijo a cargo? Si es así, ¿en qué cantidad y en qué plazos exactamente? Y si no tiene pensado hacerlo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de que no quieran aplicar la medida que se ha demostrado más eficaz? ¿Cuál es su medida alternativa? ¿Y cuáles son los estudios que avalan el impacto de esa medida como los que yo les voy a explicar? ¿De qué sirven, en nuestra opinión, los 25 euros mensuales que da actualmente el Estado a aquellas familias en situación más vulnerable? Bueno, me gustaría preguntarles qué le comprarían ustedes a sus hijos e hijas con 25 euros al mes. ¿Medio par de gafas? ¿Medio libro? Creo que prácticamente ninguna de esas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa, además, con ese millón y medio de niños y niñas que no cumplen los requisitos, según sus criterios, pero que están en riesgo de pobreza o exclusión y que no cobran nada? ¿Qué se puede comprar con nada? Pues creo que nada, ¿no? No le voy a poner el ejemplo de Finlandia porque no nos parecemos mucho a Finlandia y ya nos gustaría. Le voy a poner el ejemplo de Irlanda. Irlanda es una, no me negará, que es un país que también ha sufrido una grave crisis económica consecuencia de las políticas de austeridad de la Unión Europea. Y, sin embargo, Irlanda ha sido capaz de reducir en gran medida el riesgo de pobreza de sus niños y niñas a través de políticas públicas. Concretamente, ha reducido la pobreza en 28 puntos porcentuales del 45 al 17%. España, en este momento, únicamente reduce la pobreza del 41 al 30%. Irlanda cuenta con una ayuda universal a la infancia de 140 euros al mes por niño hasta los 16 años. Esta ayuda se amplía hasta los 18 años si siguen estudiando, lo que ayuda, además, a reducir el fracaso escolar temprano. No le pido tanto, le pido que amplíe la ayuda hasta 100 euros al mes. Y esta medida, además, solo costaría 400 millones de euros en 2017, bastante menos del aumento que ya se ha comprometido para la señora María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa. Implicaría, además, un total de 2.650 millones en estos cuatro años, que es menos también de lo que aumentó el presupuesto de defensa solo en un año, entre 2014 y 2015. Si no están dispuestos a poner en marcha la medida más eficaz, creo que la gente aquí y yo misma nos gustaría saber el porqué. Gracias.